Ya hace un par de meses pensándote Todos los días recordándote Yo de ti quiero saber Quiero verte Ay, ma' yo quiero tenerte Otra vez, mami, tócate Mis ganas son suficientes Ay, porque yo quiero verte Ay, ma' yo quiero tenerte Otra vez, mami, tócate Mis ganas son suficientes Desde que te vi, mami, lo supe Me levanté hacia los nubes Nunca había sentido algo así Como tú ninguna conocí Quiero expresar desejero Que se vayan los más Los de lejos Hablan y hablan, pero no es verdad Que le den a todos sus pendejos Ellos no saben nada de nada Como tú gemías mi cama Dice sentir especial Como yo ninguno llegará Ellos no saben nada de nada Como tú gemías mi cama Dice sentir especial Como yo ninguno llegará Quiero verte Ay, ma' yo quiero tenerte Otra vez, mami, tócate Mis ganas son suficientes Ay, porque yo quiero verte Ay, ma' yo quiero tenerte Otra vez, mami, tócate Mis ganas son suficientes Si algún día nos vemos que sea todo callado Tú y yo tenemos un pacto El amor se murió por un rato Y el agua vuelve volando por todo lo alto Quiero despertar contigo toda la mañana La mejor dama de tortos y rama Sé que de tu olor en mi cama Eres un vicio de miles de temporadas Nunca te vayas Tú eres la estrella Ey Una troncella Carita de nena Nala no la aparenta En su trabajo La que tiene más venta De días buenas De noches malas Ey En ese cuerpo Me quedo pegao Me quedo embobado Me siento enchulao Toda una vida a tu lado Ay, que, eh, eh Dímelo, Robel La referencia Jeje Que sepan que El amor nunca muere Que siempre lo queda Y tú Te quedaste en mi corazón, bebé